Música Desde el aluaje sonora Sale en los bajos de lana De Chicago y Arizona De Custón también Santana A mi rancho allá en la sierra Música Donde les vendo las vacas Música Ganados sin garrapatas Les mando pa'l extranjero Música A que ordeño las chichiguas Nomás les mando los quesos Pero en forma de tabique Música Y a negociar compañero Música Música Y pa' empezar compadre También me gustan las hembras También me gusta coquearme Pero eso si pura reina Y soy como el gallo giro Música Tengo viejas Donde quiera Música 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 Mis alajas con diamantes Y una suburbán del año Música Traigo una super commander Y un rifle Y un rifle Chafaneado Y todo el que me traiciona Música Solo su historia ha quedado Música Yo vivo de mi terreno Música Y también de mi ganado Música Soy amigo muy sincero Respetado Por los ardos Y hoy en día Mis amistades Música Ya me dicen Don Julano Música En Acapulco Guerrero Tengo una gran residencia Dicen que soy hombre malo Pero eso es por descendencia Hoy le doy gracias al cielo Música Por darme Grandes cosechas Música 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 Voy a cantar un corrido De mi estado De mi estado de guerrero Me refiero a la batalla Que tuvieron Que tuvieron los chiveros Música El jefe de los suriostes Era valiente Ilegal Ilegal Voy a mencionar Voy a mencionar su nombre Don Rodolfo Villarreal Don Rodolfo Villarreal Música Cuando lo iban a matar Él creía Él creía que era chanza Bajaron mis compañeros Yo les tengo desconfianza Música Le responde el cuate Torres Más desconfianza Más desconfianza Es la mía Ahora cruce por delante Ya se le llegó su día Música Le contesta Martín Sánchez Amigo de corazón Ahora cruce por delante Ya no tiene salvación Música Los trozaron de los lomos Y un balazo por detrás Fue cayendo poco a poco Sin darles a demostrar Música Se fue yendo pa' delante Se echó el sombrero a la cara Y que está bueno muchachos Un bien con un mal se paga Música Música Antes de cumplir el año Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen Emboscada les pusieron Música Tiraron a asegurar A los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Música Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Trozado de las dos piernas Entre leno se hagan bola Disparando su pistola Música El jefe de los surioskis Le gritaba a sus soldados No se metan No se metan luego, luego Que se acaben los disparos Música Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Música Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Inacio Pérez Música Ya con esta me despido Hasta luego caballeros Ya les canto este corrido Que con por ce a los que fueron Música 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 Voy a cantar unos versos al compás de mi guitarra Con cariño y con respeto dedicados a una dama Es muy linda y primorosa pues es la dueña de mi alma Cuando tuve aquella dicha de ver aquella hermosura Luego quise declararme con una grande ternura Pero al verla de cerquita me enloquece su figura Diosito es muy bondadoso y tal vez no más conmigo Por haber puesto en mis ojos el conocerme contigo Eres la flor más bonita que nunca había conocido Para mi esto es como un sueño, tal vez puras ilusiones Quisiera estar a tu lado y unir nuestros corazones Que feliz sería la vida si me dieras tus amores Me sentiría yo en el cielo Si me dieras tu belleza y abrazarte con cariño Y estar juntos en la tierra Entonces aquí en mi pecho se acabaría la tristeza Adiós amor de mi vida Estrella de la mañana Pronto tendrás que mirarme Cantándote en tu ventana No me despido preciosa Ay nos veremos mañana No me despido preciosa Ay nos veremos mañana Traigo una troca dos mil y varios fajos de lana Traigo también cocaína y a un lado traigo una dama También vendo goma y mota que le nombran hierba mala Cuando ando allá en Chilpancingo de mi estado de guerrero Traigo mi linda trocona y también gasto dinero También a una linda rubia y los amigos sinceros Entonces ya ni me acuerdo cuando ando allá por la sierra Cultivando hierba mala y jateando en una cueva Pero con cueros de rana me compro lindas morenas Luego que vienen los guachos a quemar la hierba mala Cuando ellos van yo ya vengo Yo ya la tengo cortada Ellos buscando en la sierra Y la tengo encostalada Me gusta lo más bonito Armas de grueso calibre Un lindo cuerno de chivo Y una brownie de quince Y un rifle que hace dos tiempos Dos veintitrés requise También trafico la hierba De guerrero hasta Tijuana Judicial y federales Nunca siquiera me paran Nunca siquiera me paran La hierba ya va en el trailer Paquetes de marihuana Me acuerdo cuando era pobre Y que soy otro ahora Traigo mujeres y vino Dinero y lindas troconas Todavía vivo en la sierra Y sigo sembrando droga No, 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 no Todo el mundo está alarmado por ver lo que ha sucedido Aquel día 11 de septiembre en los Estados Unidos La ciudad de Nueva York es triste lo que ha ocurrido Los aviones de transportes en las torres se estrellaron Les cambiaron de destino los terroristas malvados Donde murió mucha gente de mi país mexicano Muchos países del mundo perdieron seres queridos Luego declaran la guerra, eso fue dicho y cumplido Mataron mucho inocente entre mujeres y niños Ahora Osama Bin Laden es el hombre más buscado No sé si él sea el culpable o con bus lo hayan planeado Tal vez estaban de acuerdo y eso nadie lo ha pensado El requivo Calibán y los Estados Unidos Anacristán y Cabor también fueron destruidos Muchos dejaron sus tierras y así huyeron del peligro Yo no condenaré a nadie, no soy nadie para acusarlo Solo que pague el culpable por los daños que causaron Disculpen lo mal escrito o si en algo hayan fallado Ya con esta me despido Yo les digo hasta mañana Buscan su muchos misiles Y vi la de Buzuelantas La vida nunca retoña No hay repuesto ni escomprada La vida nunca retoña Se acabó nuestro tiempo de querernos, se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene, se la pasan revelando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser que tu te quedes, o te marches si no tienes sentimiento. Pero no regreses nunca, sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en un libro de recuerdos. Música Esta vez yo no voy a detenerte, ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré con tu adiós sobre mis hombros, tú serás lo mejor de mi pasado. Música Pero no regreses nunca, Sostengamos este acuerdo. Música Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Música 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 Cada que al juzgado llaman, una esperanza se asoma, en mi corazón desecho. Música Música A la puerta del jurado, me fijo y miro a mi amada, con un pañuelo en la mano, que por mi suerte lloraba. Música Música Me levanté del banquillo, y con voz desesperada, no llores amada mía, me darán libre mañana. Música Música Ya terminaron mi juicio, en medio de cuatro guardias, a mi celda me llevaron. Música Se estremecieron los muros, al conocer mi sentencia, los andados remacharon. Música Música Reloj que marcas las horas, reloj que marcas los días, no hagas tan largos los años, quiero ser libre algún día. Música Afuera llora mi madre, afuera espera mi amada, no quiero que vivan tristes, ni menos abandonadas. Música 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 Aquellos tiempos, Aquellos tiempos tan hermosos que vivimos, Música 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 La caja más fina, Música 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 Muzi Música Música Yo todo vaquero y con grana le puse Y chaleco de venado Para que San Pedro me diga Jesús Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme mi último contrabando Si Dios no me cede el pase fácil me voy con el diablo Voy a dejar en mis murales todos los gastos pagados Un grupo norteño para que me canten Cuando ya me estén pelando Los mejores vinos que brinden mis cuates Por mi último contrabando Quiero que vengan los puros amigos Y anden en este rollo Para que den vueltas llevando platillos Que a todos ofrezca polvo Que jueguen baracas, también cajustinos Como hacen los neros toros Y adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y si acaso se pudiera Tierrenme con mi troca Pa' que sepan que la tierra No se tragó cualquier cosa No se tragó cualquier cosa No pago el día Que me gustan No me gustan Y no me gustan Por eso quiero irme con mi barимón Voy a cantar un corrido, les traigo lo más reciente De la sierra de Guerrero, donde es cuna de valientes La historia de un gallo fino, que anduvo suelto en la sierra Yo creo que ya de nación, traía la navaja puesta Adrián Sarabia, su nombre, de este gallito juzgado Por donde quiera que andaba, las huellas se había dejado En la sierrita de Loro, con la judicial peleó Y a los poquitos segundos, la judicial le corrió Traía una nueve de quince, siempre andaba decidido También cargaba harto parque, para su cuerno de chivo En el Capire vivía, donde siempre fue sincero En Betlacala y Quimota, y en Coronía Guerrero Música La judicia lo buscaban, para llevarlo a prisión A su casa no llegaban, porque les faltó el valor En el año del noventa, cuando Adrián lo mataron Era valiente y alegre, y también enamorado Adrián andaba tomando, en el rancho el aguacate Lo mataron sus rivales, porque se le acabó el parque Por donde quiera que andaba, su valencia Su valencia demostró La nueve no le hizo fuego, luego enrejada quedó Linda Sierra de Guerrero Donde se dan los valientes Donde se dan los valientes Donde son de sangre fina, no son de sangre corriente Aquí termina la historia Disculpen se haya ofendido Música El reputro es el destino En el panteón del olvido Música Música Voy a cantar un corrido, pretenso buena atención Música Murió Anastasio Basilio, un hombre valiente de gran corazón Música En la puerta de su casa, él estaba con su esposa Música Y vio venir la montada, pero este pensaba que para otra cosa Música El jefe de la montada, un hombre no muy humano Y a punto de patadas, me falta decir, donde está mi hermano Música Basilio como era hombre, hombre de gran corazón Música Mejor prefirió la muerte, pero de su hermano no le dio razón Música Al jefe de la montada, le dieron mucho dinero Música Para que lo asesinaran, para que lo asesinaran en dicho camino como prisionero Música Vuela, vuela palomita Música Vuela si sabe volar Música Y dile a tu padrecita, que a su hijo querido lo van a matar Música 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 Música